Chicos, chicas, ¿cómo les parece que estamos? Es que en una chiva rumbera papi, en este momento estoy... Bueno, pero sí, tengo que aceptarlo, estoy bastante alcoholizado en este momento, ahí está atrás la chiva Ah, esto es un IRL, bienvenidos a mi tercer IRL Hey Esteban, ¿cómo estás? Esteban, ¿qué hacías con Marsha y el oso? Papi, Johnny, ¿qué haces? ¿dónde estoy? Hey muchachos, lo siento En este momento estoy un poquito alcoholizado, güey, bueno, entonces pido perdón de antemano Pido perdón, hey Esteban, Esteban, ¿cómo estás Esteban? Compartan, compartan, pues es que vamos a estar en... Hey, no, 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 hay chimbo, oiga, eso no me pueden de arrobar, oiga, nada, eso Estoy solo en este momento, digo, no, ralo, digo, pues es que donde me roben, oh, ¡Jesucristo! ¿Estás farreado? Sí, sí, estoy un poquito, estoy un poquito, estoy un poquito de chaveta Ah, vean, Isabel, ¿hoyes? Hola, fans Está cumpliendo años hoy, feliz cumpleaños Vamos a ver, estamos aquí con mecha corta, bueno, es que está toda la corte, güey, está toda la corte Bienvenidos a mi tercer IRL, está toda la corte, güey, estoy con todos mis parceritos Oye, hola, pancho, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, ahí está, Juanma Gómez, está comprometido Que chimanería, ahí, ¿dónde, qué es esto? ¿dónde estoy? Ah, estamos en la estrella, muchachos, estamos en la estrella Ah, en Itagüí, en Itagüí, estamos en Itagüí, estamos en Itagüí, estamos en Itagüí Electes, tickles Ah, vean los alubraditos, vean Ay, qué rico Bueno, necesitamos buscar dónde comer Estamos buscando comer en estos momentos Qué chimanita, güey No, pero estamos en, en la estrella, creo Ah, ah Itagüí, y Stagüí Estamos en Itagüí, estamos en Itagüí y este es el blusito de hoy así me viene para la chiva si va eso ya no real raja venga ni que lo había visto hoy está bonita bonito de buena esto si está bueno la estrella comemos muchachos dígame que comemos que la estrella de itawi bueno itawi la estrella lo mismo aquí tenemos arepita de queso a 7 mil están muy baratos muy barato muy barato y para comer la repa aquí ahora te vas para tu casa yo estoy llegando a mi casa para las 3 de la mañana 8 riso hoy me encantaría chorizo de su venta me encantaría el chorizo de su venta y vive como está cayendo 7 lucas una repita de queso yo creo que puede ir pero que fue hoy soy verguela que me decía ahorita ayer leo el culito que no le miró el culito no tiene culo y aquí tenemos a mecha corta y aquí está a ver si pero yo creo que es el celular es que se treja como que corre siempre se gana es voy a respetar el grito que miren cómo está peinado miren no 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 entonces que hacemos pero poneme el gorro para el choqueo poneme el garro y que no en la alcaldía y no hay que gore como a chaupear así no como ese un poco de hito la eca de chima y por eso para que el gorro Vea el panita, el panita El panita, el panita Bien, ¿qué está grabando? Ey Valentín, esto está a YouTube Y es real O sea que va a salir en tu YouTube Exactamente Sí, venga pues tiene un mechito A ver, a ver Yo en estos momentos estoy demasiado tragado ¿Qué pasa? Que primero son ustedes, listo Entonces yo a esa niña le dije que... Que no más Que seguíamos siendo amigos Eso no lo sabía Es contenido exclusivo Eso no lo sabía, contenido exclusivo muchachos Quedamos en que íbamos a quedar solo como amigos Eso, porque yo estoy concentrado en mi proyecto Imaginen, ella vivía muy lejos de mí Tocaba sacar platicas y no hay plata Aquí estamos con Jonathan Ey, ese soy yo Soy un poquito chapeto muchachos, lo siento ¿Cuántos chips has tomado hoy? Hoy yo no sé, yo me he tomado muchos chips Pasamos en esto... ¿Dónde estamos? Ahí está aquí Ahí está aquí Ahí está aquí Eh... Es que no me pueden escuchar Me fui para el baño yo con una parcerita Hací acompañarla Tocó su robada Tocó su robada Tocó su robada, o sea que yo no fallo jamás Es una chivada Tocó su robada No, yo la acompañé en el... Al... Aquí vemos como las que suban, vamos a aguantar Va, va Creo que la enfoqué Aquí va de nuevo Aquí va de nuevo modelando Termina la historia Muchachos Les presento Ok A mi novia Ustedes están directo, Valeria Ya hay chavos, chavos Sara, Sara, Sara Ah, está el gonorreazo Pero que de dónde Pero que de dónde Sí, sí, vea Muchachos Cuatro rosas y les muestro ¿Dónde está Sara? Cuatro rosas y les muestro a Sara ¿Dónde está Sara, weón? Sí, muchachos Estaba para YouTube también Mira, aquí está Luis Hola Por fin trabajando Por fin Por fin haciendo algo, weón Por fin Sara Blonde Roto, roto Sara Blonde ¿Es que Sara Blonde? No, pues Luis No hay chicles, weón ¿Cómo van a empezar ahorita a las niñas? No, yo sé quién tiene chicles Vamos a pedir Ah, sí, sí Vala, ¿dónde viene una tienda por aquí? ¿Una tienda? Sí ¿Pero cómo va a comprar chicles? Un chicles Tengo malamiento y ahorita hay que ver a las más niñas Ay, ya me acababa de hacer 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 ¿Qué vas a comprar? No, vamos con ese, va Eso está muy solo, lo peor Eso está muy solo La chiva ya no me echaron en el ojo ¿Se ve que se tiene que estar cuatro ojos, Luis? Ya no me echaron en el ojo, pa' fin ¿Cuántos chorizos comió hoy? Bueno, chorizos todavía no he comido ¿Tengo ganas? Sí Tengo ganas de comer chorizos Un poquis Un poquis Un poquis Ahí se hizo una burlera de luna Man, es el único El único que ha tirado a brositas ¿Dónde está? Sí, en Itagüí Sí, en Itagüí ¿Qué tal? Esto es una misión Ok Es que tuve que regalarme chicles Eso, pues sí Le regaló el chicle a Papá Noel Sí Tenías tu po' ¿Tienes tu po'? ¿Tienes tu po' Manuel? Eso, muchísimas gracias Muchos, ya tenemos chicle Vea, él es el dealer de los chicles Sí, la verdad es Don chicle le dice Muchos, arqueros de América de Cali, vea Ay, atlético Ay, atlético Ay, atlético Atlético, ¿qué? Atlético, ¿qué? Atlético de Cali Vea, ahí a quién viene Ahí a quién viene Ahí a quién viene Esa modelo es Esa es más modelo Esa monita va Esa monita está buena Lo que pasa es que es la nubia del partero Ah, es la nubia Ah, mala vida, mala vida Ojo, lo banean Voy a ver el chat, por favor Ya, Raquel, ¿y nos puedes dar un pequeño detalle de tu roto? Te puedes contar cómo pasó Bueno A ver, Sara ¿Usted por qué hizo eso? ¿Usted por qué hizo eso? Sí, mostró mi roto Sí, sé por qué mostró su roto Sí, sé por qué mostró su roto Para darte rositas Yo soy una buena amiga Ok, muchachos Necesitamos 40 rosas en estos momentos Para poder mostrar el roto Efectivamente Efectivamente ¿Qué es? Oye, oye 40 rositas Ahí está, no, ya No, yo no No, no Es que Ken dice 1, 2, 3 Man, me conte Eso Eso Sí, sí, vamos Ey, yo no me he tomado fotos, me voy Ah, ah Conorras está muy bonito Mira, mira Mira, muchachos La estrella está así en estos momentos Itagüí Itagüí, la estrella, lo mismo, muchachos Ay, Conorre, ay, Conorre Yo creo que ahorita Yo creo que ahorita muchachos me van a vomitar Yo creo que ahorita me van a vomitar Ay, qué lindo eso, güey Hoy, mirá Ay, güey, cómo quisieras Tener una novia en estos momentos Cómo quisieras tener Una novia en estos momentos Necesito una novia, Jesucristo ¿Hasta cuándo yo soltero? ¿Hasta cuándo? A verla, a verla A verla, esto es proganoso La que sea La que sea Oye, la tiene que traducir A ver, a ver Oye, oye, la mano izquierda Hay una avesis, la mano derecha La mano izquierda hay unos travesis Esa es la estrella de Medellín Supuestamente ¿Qué opina de eso, Luis? No quiero hablar de... No voy a dar comentarios Oiga, yo les tomo unas fotos ahí Ey, yo necesito fotos, güey, pero... Otro celular, otro celular Sí, necesito otro celular Tenime acá Tenime acá, tenime acá Voy hablando ahí con la gente Bueno, vamos leyendo ¿Qué les parece? Va ¿Qué les parece? Si creo un ticto, me llamo Juan Manuel Síganme Me robaré estos seguidores Esto está lindo ¿Quién dijo? Solo dicen Sara Me tienen con rabia Sí, o qué Solo dicen Sara, güey Ella lo que no sabe es que se llama No es así Aquí tenemos el último romántico del mundo Hola Tiro la 34 que hay que capturar Estas son las niñas lindas Con las que venimos Bueno, les voy a mostrar a Jonathan Esta es la chica Esta es la novia ¿Cómo se voltea la cámara acá? Me pueden decir O sea, la novia de él no es Peppa Es la que está detrás de Peppa Los 200 Lucas Ey, pero hablen pues Me están dando como rabia Me llamo Borges Me dicen el Lion Cuando prendo stream Saben que no hay fallo La magia está intacta Le doy siempre palo El otro año me pego Que me porta un rayo Somos unos leones Nunca unos huevones Estamos en mil Pero pronto millones No hay competencia Son unos peones Y soy el mejor Y sobran las razones